PLA son plásticos que en realidad muchas veces están inspirados en algunos elementos de la naturaleza y demás y que por ahí los vamos a distinguir por algunas coloraciones especiales, por algunos acabados muy muy únicos que los distinguen. Lo que tengo acá en la mano es PLA boutique perla, se llama este filamento. Tiene una terminación perlada como su nombre lo indica, de hecho el cartel que tengo por acá atrás, se lo puedo mostrar, está impreso con este PLA perla, tiene una terminación realmente muy muy linda, brillante, satinada, la verdad es que para lo que es cartelería y demás es un material que utilizamos bastante, está realmente muy muy bueno y hay algunas otras piezas por acá, por ejemplo, de este otro PLA boutique, es otro tono distinto de PLA boutique que es el caribe, es este tono color pastel, van a notar que muchas veces tienen estas terminaciones especiales, perladas o de color pastel, hay PLA chocolate, hay PLA dulce de leche también, que son esas líneas de tonos especiales y como les digo, inspirados en algún elemento, en algo real y demás. Esos son por ahí los tonos de PLA boutique. Y el boutique es un plástico que también se puede imprimir a temperaturas más bajas que lo que es un PLA común. Es un material que por ahí se banca impresiones a 175, 180 grados sin problema, lo cual es para piezas que también tengan muchos voladizos y demás puede ser obviamente una ventaja, cuanto mayor temperatura estemos trabajando el material sale realmente más pastoso y es más propenso a que lo afecte esa gravedad que estamos mencionando. Así que también para quienes busquen impresiones con mucho detalle, con buena terminación y minimizar la cantidad de soportes y demás, el PLA boutique, todas sus variantes son una muy buena alternativa.